En cada esquina de mi casa, en cada cosa que me pasa, voy sintiendo su presencia que me mira Voy por todos los rincones, registrando en los cajones, revolviendo hasta encontrar el alma mía Y me someto a su ser, ya no sé qué hacer, es el amor que me domina No tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de vivir otra aventura Con tu cuerpo me caliento, con tus besos me alimento y porque tú eres mi única locura Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer que es una brujería Ya no hay remedio para el alma mía, solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente, que me penetra toda toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía, tú me dominas con solo mirarme Y no hacen falta cuerdas para atarme Soy una fiera, que aunque las brejas le abran, nunca escapa de la jaula por amor No hay antídotos, ni un cuentos, ni remedios de otros tiempos que me quiten la obsesión de la cabeza Ni tan fantástica lechuza, ni las alas de una musa, ni estofadas con melones y cerezas Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer que es una brujería Ya no hay remedio para el alma mía, solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente, que me penetra toda toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía, tú me dominas con solo mirarme Y no hacen falta cuerdas para atarme Soy una fiera, que aunque las brejas le abran, nunca escapa de la jaula por amor Esto de un poquito de alegría, con una poca fantasía, y le responde tu amor Ya no hay remedio para el alma mía, solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente, que me penetra toda toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía, tú me dominas con solo mirarme Y no hacen falta cuerdas para atarme Soy una fiera, que aunque las brejas le abran, nunca escapa de su jaula por amor Luguería